¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ SG! ¡Gracias! ¡Gracias,atelyn! OKay... DJ, DJ,DJ trouve la conferencia en anyway ¡Blanéen,plausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Ok, guys! ¿Qué haces con artistas? ¿Qué haces con artistas? ¿Qué haces con artistas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pola, pola! ¡Gracias! Ok, ok, guys We're having one more round Up versus down, are you ready? Are you ready? One more time If you've lost your shades If you've lost your shades Please come to me and pick them Not these ones Ok These are yours, where is the receipt? Ok